En la campiña al oeste de Londres está situada Maidenhead, una ciudad que data de la época del Imperio Romano. Sí. ¿A qué te refieres? ¿Quién quiere pan con su sándwich? Preguntaba si quieren pan normal o tostado. A mí me da lo mismo. ¿Tú quieres roscas? Papá, ¿tú quieres un sándwich o...? Y aquí vive Rebecca Griffiths, de 31 años, y su familia cuida de ella. Comencé a vomitar en noviembre del año 2013. Y nadie supo cómo impedirlo. Oye, no comas rápido, ¿sí? Porque sabes lo mal que te hace. Rebecca tiene una enfermedad incapacitante que la hace vomitar hasta 100 veces al día. No creo que pueda comerlo. ¿Ah? No, tú cómelo. No puedo comer ni beber. Yo paso recostada en el sofá con una manta y un recipiente. Y así ha sido mi vida durante los últimos cinco años. Rebecca sufre un caso extremo del síndrome de vómitos cíclicos, lo que hace que termine en urgencias al menos dos veces a la semana. Esto ha complicado toda mi vida. Como su cuerpo no logra recuperarse, un especialista alemán se ha ofrecido a realizarle una cirugía crucial. No estoy completamente segura de cuánto podrán ayudarme, pero debo intentarlo. Yo ya no puedo seguir estando así. Rebeca es la mayor de seis hijas y le encantaba la vida al aire libre. Siempre estaba llena de energía. De verdad me gustaba todo, en especial la escuela. Participaba en todas las actividades que hacían. Desde los nueve hasta los dieciséis años competí en salto ecuestre para Gales. Y esta es una foto increíblemente importante para mí. Este fue el campeonato internacional real. Y creo que aquí tenía unos diez u once años. A pesar de que le diagnosticaron diabetes tipo 1, antes de ingresar a la universidad, Rebeca sobresalió en todo. Y luego de graduarse, se mudó a Londres para comenzar a trabajar como consultora de gestión. Siempre he querido ser exitosa en todo lo que hago. Y no importa lo que sea, solo quiero hacerlo bien. Y ahora siento que no puedo hacer nada bien. Ya no puedo hacer nada. La carrera de Rebeca se detuvo cuando comenzó a vomitar sin parar. Comencé a tener y sufrir unos episodios horrendos de náuseas y vómitos, que duraron cinco días y los médicos no sabían qué hacer. En un principio, a Rebeca la trataron con píldoras antieméticas y sueros, pero con el tiempo los médicos le diagnosticaron una rara enfermedad, el síndrome de vómitos cíclicos o SVC. En un comienzo me ocurrían tal vez unos cinco días al mes y luego fueron en aumento. El año pasado llegué al punto de tener que estar hospitalizada día por medio. El SVC se caracteriza por episodios recurrentes de náuseas y vómitos, pero se desconoce la causa de este trastorno físico. El caso de Rebeca es tan grave que su ciclo se repite casi a diario. Los vómitos la deshidratan tanto que luego de un episodio queda letárgica e inconsciente y necesita que sus padres la cuiden todo el tiempo, tal como lo hacen hoy. Puede estar así por horas. Está en cama acostada cuando suele quedar así. Normalmente no está aquí sentada en la silla. Claro. Ahora está durmiendo. Fantástico. No he sacado ningún recipiente. No me preocupan los problemas asociados a sus vómitos. Me preocupan sus otros problemas. Como Rebeca tiene diabetes 1, cuando se deshidrata, su nivel de azúcar en la sangre aumenta y corre el riesgo de sufrir un coma diabético. Su nivel de azúcar está muy alto esta mañana. Los sueros ayudarán a bajarlo. Ahora le administraré más insulina y la rehidrataré. En este último año, el impacto combinado del SVC y la diabetes han hecho que Rebeca termine más de 80 veces en urgencias. Su madre, desesperada por evitar otra emergencia, le está administrando una solución salina en su vena mayor, mediante un catéter venoso permanente. Eso le está bombeando suero fisiológico directo a sus venas, lo que le ayudará a hidratarse. Esta es la insulina. En media hora controlaré su nivel de azúcar otra vez. La inyección de insulina debería hacer que disminuya el nivel de azúcar en su sangre y que aumente su frecuencia respiratoria, algo que su madre controla constantemente. Si respira poco, comenzaría a angustiarme, ya que sabría que necesita oxígeno y habría que llevarla al hospital. Para sus padres, mantenerla estable es una lucha diaria. Y aunque la han sometido a muchos exámenes, los médicos en el Reino Unido no han podido encontrar ninguna cura para ella. Diles eso. Lo que hemos aprendido con Rebeca en general, y que nos asusta a todos, es que el síndrome de vómitos cíclicos es una enfermedad rara y prácticamente desconocida en el ámbito médico. Pero la esperanza llegó desde Alemania, donde un cirujano cree que los vómitos de Rebeca podrían terminar con una cirugía. Él dijo, oiga, no podemos estar 100% seguros de que esto vaya a resolver los problemas de Rebeca, porque... Están sonando todas las alarmas. Esa alarma es una advertencia de que la frecuencia cardíaca de Rebeca ha disminuido a niveles peligrosos. Ella está en 8 a 9. Debería estar en 12 a 15. Eso es. Trata de beber esto, Rebeca. Inténtalo. Trata. Rebeca. Inténtalo. Bebe. No, se le está cayendo todo. Ahora los padres de Rebeca saben mantener la calma, luego de haberla llevado tantas veces a urgencias durante los últimos cinco años. Sí, de hecho creo que hay que llamar a una ambulancia. Pero no es normal que Rebeca no logre reaccionar. Habla con emergencias. Bien, la pondré por altavoz. Te voy a levantar. Rebeca. La gente del servicio de emergencia está preocupada y pidieron que pusieran a Rebeca en la posición lateral de seguridad. De acuerdo, gracias. Hasta pronto. Adiós. Bueno, la ambulancia vendrá rápido al parecer. Si hay una cerca de aquí es probable que lleguen en unos minutos. Justo cuando llega la ambulancia ocurre lo impensable. ¿Qué pasa? Justo cuando salí de la sala, ella dejó de respirar. A su costado, en ese lado. Es algo que nunca había pasado. Su corazón se detuvo. Y por suerte Caroline lo percibió de inmediato y en un lapso de unos pocos segundos llegó la ambulancia. Lo siento tanto. Estoy muy preocupado. Mediante RCP, los paramédicos rápidamente intentan reanimar el corazón de Rebeca. Urgencia está lista para recibir al paciente. Se estuvo quejando el día de hoy. No, pero debe usar muchos medicamentos y es diabética. ¿Es diabética? Y su nivel de azúcar en la sangre está en 10. No le ha administrado ningún medicamento esta mañana. Ahora está respirando nuevamente. No están contentos porque su corazón a un late muy lento. Esto fue demasiado, demasiado impactante y me hizo darme cuenta de que no sé por qué pasó. A Rebeca la llevan rápidamente al hospital. Aunque está respirando, sigue estando en peligro. Gracias por ver el video.